¡Ay! 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 ¡Mondispe, papá jugó en la casa, ronviendo! ¡La calaque en la casa! ¡Mondispe, papá jugó en la casa! ¡Mondispe, papá jugó en la casa! ¡Mondispe, papá jugó en la casa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Abre ahí! ¡Abre ahí! ¡Abre ahí! ¡Dale ahora! ¡Abre ahí! ¡Abre ahí! ¡Dale! 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 ¡Abre la coca! ¿Dónde está papá cubo? En la casa. Venga así. No pierdo. Sin temor. Sin temor. No hay que hacer. ¡Ah, este tipo no! Dale con todo, dale con todo. Te voy a decir algo. La experiencia no se improvisa. El que sabe, sabe por bien. No. No porque aprendió ayer. Con eso, todo el televidente que está viendo sabe lo que yo quiero decir. Rompe. Bueno señores, que ustedes escucharon. Estamos en Jaina. ¡Ay! ¡Eh! 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 Dale, prótame respuesta, Neudy. Quémalo ahí también, quémalo, quémalo. ¡Muchos días que hemos terminado! ¡S�� todo el mundo! ¡Macharón, chico! Dale más, damas, hermanos. ¡Macharón, chico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Yo comí el piquete, coño! ¡Ay, mamá! ¡Sonébulen! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! Yo me prendo aquí. Canta la de boca chica, la gente que lo que no está pasando, no está bailando. Tienes que prender con uno. Si no prende, lo sacamos del clan. Tienes que prender con uno. Tienes que prender con uno. Espero en este año que todos los que entren aquí porque nosotros somos una gente de mí. Diablo, no te pongas celoso. Leo, tú sabes que nosotros somos tuyos. Pero este año vamos a conseguir el permiso de todos los que hagan. Tienes que entrar. Todos los que hagan. Gracias a la Mister y Cojones. Gracias a la Mister y Cojones. Gracias. Cuatro. 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 ¡Vamos! Agarrame a ellos. Agarrame a ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mírales! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién es el gante? ¿Quién es el gante de tus familias? Doné Bullen ¿Quién es el gante de tus familias? ¡Usted! Hola Más ¡Gracias! 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 ¡Dani te amo! ¡Ay! ¡Ay! Dale, ventrimos, dale. Vamos a bailar ahí. Señores, estamos en Quema Creta. ¡Quema Creta! ¡Quema Creta! Ya ustedes saben. Activo, monte y pego a poco. Oigan bien. Estamos en Quema Creta. Estamos en Quema Creta. Ahí nací, ahí nací. Otro, estamos en Quema Creta. ¡Quema Creta! ¡Quema Creta! ¡Quema Creta! ¡Pues el que va a ganar! 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 ¡Mi maestro! ¡Que no lo digo con calles! ¡Que ahí es porque yo subí! ¡Que me va a ganar! ¡Recluta! ¡No te estoy llamando! ¡No te estoy llamando! ¡Recluta en Sejualdia! ¡Vamos! 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 Plata Reda. ¡Vamos! 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 ¡Diablo! ¡El mejor! ¡Jalando, venga! ¡El mejor! ¡Jalando, venga! ¡Jalando, venga! ¡El hermano, bro! ¡Jalando, venga! ¡Venga! ¡Jalando, venga! ¡Dale, le兄! ¡Dale! ¡Jalando, venga! ¡Venga! ¡Baguete, venga! ¡Venga! ¡Dale, coño! ¡Aj! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Señores, estamos aquí en Jaina, ya comimos. El gas de mondife encendido, prendido, feo, 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 feo. Ya vamos a salir para la calle ahora. Después de haber comido, después de haber comido. Los pan de dios y los arreglos. Ay, 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 ay. Acabamos ya de comer, de tirar una vainita aquí como un diploma para un jugón. Ahora vamos a encender de nuevo y a darle música que es lo que quiere la gente de Jaina. En Santa Paa. Tratamos mal en Jaina, pues. Dígale algo, dígale algo. No, 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 yo le estoy preguntando a ustedes que si lo tratamos un rojo. No, no, excelente. Ah, bueno. Y vienen este para Santa. ¡Claro! Ya ustedes saben. Miren, miren, miren aquí. Miren, miren, miren. Primer calentamiento. Todavía no es Semana Santa. Hasta la gente creen que es Semana Santa. Ya ustedes saben. Rope. 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 hay una cita un llamado a la autoridad nosotros lo que queremos es bailar a gas sin problema díganlo a los jaineros no 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 ¡Suscríbete! ¡Ariel! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Sobre el otro cielo de la maricón! ¡Mira! ¡Yo la tengo! ¡Yo la tengo! ¡Todo frío! ¡Ay mami! ¡Cuidado mi amor! ¡No! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Saca el teléfono! ¡Laca! 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 ¡Uno con él! ¡Uno con él! ¡¿Dónde está?! ¡Uno está para uno! ¡Ya! ¡Laca! 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 ¡Ese es el clave! ¡El que pone los blujos al barrio! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Laca! ¡El que se quiere joder! ¡Laca! 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 ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Eh! vamos para aquí 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 y vamos para aquí 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 vamos vamos para aquí 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.